Amados hermanos, y abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Vamos a esperar que todos los hermanos lo encuentren, si usted no tiene Biblia, en la pared va a estar siendo proyectado el texto bíblico para que juntos leamos la palabra del Señor. Y usted que nos vea a través del video, nos esté conversando, deje el teléfono por ahí a un lado, y leamos juntos la palabra de Dios en este día, porque la palabra de Dios hermanos, merece reverencia y respeto. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche, oiga hermano, ¿cuál era la condición de este hombre? Y dice que siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús, de lejos, corrió, y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hico de Dios Altísimo? Te conjuro, te conjuro por Dios, que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí, cerca del monte, un gran ato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos, huyeron, y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, y les contaron lo que había, lo que lo habían visto, como le había contestido al que había tenido el demonio, y los, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle, que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decapoli, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias Dios amado en esta hora, por tu gran amor, por tu misericordia, que has tenido con nosotros. Gracias Jesús por tu poder, gracias Dios por tu Espíritu Santo, que has hecho morar en nosotros. En esta tarde, Dios mío, nos hemos congregado en este lugar, para adorar tu nombre, para darte a ti la honra, para darte a ti Señor la alabanza, la adoración. Te ruego Dios, en esta tarde, que pongas palabra en mi boca, para yo llevar a tu pueblo. Señor, te ruego, en el nombre de Jesús, que me dé sabiduría, que me dé entendimiento, para yo poder Señor llevar este mensaje al corazón del pueblo que hoy está reunido aquí, los hermanos que nos ven en sus hogares, y los videos en el futuro. Muchas gracias Padre, en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Dios mío, en esta hora, amén y amén. Gloria a Dios. No sé si necesita un poco hermano, el monitor, que casi no me escucho por acá, ya ando bastante afectado de la garganta con esto del clima, como hay varios hermanos y hermanas que andan mal de salud, vamos a orar al Señor, que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Quiero hablar en esta tarde hermanos, los enemigos espirituales, los enemigos espirituales. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos enemigos? No son visibles al ojo físico. Y espero que no tengan amigos de carne y hueso usted, ¿verdad? Porque no nos es permitido a nosotros los hijos de Dios tener enemigos. Enemigos físicos no, pero enemigos espirituales sí. Desde el momento en que nosotros decidimos aceptar a Jesús, como Señor y Salvador, hay un enemigo, y hay enemigos que nos rodean. Y son enemigos que asedian noche y día. Hay enemigos espirituales. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué tanta maldad y destrucción en el mundo? ¿Cuál es la causa de todo esto que hay en el mundo? Que se esconde más allá de nuestros ojos, en el mundo de los espíritus demoníacos. Comandados por Satanás, ellos son los verdaderos autores detrás de cada asesinato. Robos, secuestros y muchas cosas más. Todos los seres humanos somos asediados por estas criaturas infernales. Y el creyente en particular se halla en continua guerra contra ellos. ¿Cuántos sabían que nosotros estamos en una guerra? Tenemos enemigos. Tanto los cristianos como los no cristianos. El diablo, Satanás y sus demonios, tiene un odio terrible a la creación de Dios. Si hay algo que Satanás odia en este mundo, son los seres humanos. Él quisiera acabar con todos. Él quisiera destruir a cuanto Él puede. Pero la mano del Señor, la misericordia de Dios, permite, hermano, que seamos guardados. Y especialmente aquellos que fuimos alumbrados con la palabra del Señor, somos protegidos y guardados por el Señor. Si usted pudiera, si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales, hermano, que aquí en este lugar hay ángeles, ángeles del Señor protegiéndonos a nosotros. Pero también hay ángeles demoníacos que nosotros no podemos ver físicamente que ellos están esperando una oportunidad que el Hijo de Dios se descuide para poder hacerle daño. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que estar alerta espiritualmente. Dice que el creyente en particular se haya en continua guerra contra ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, si me ayudas, hija, por favor, Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, en los aires que nosotros no podemos ver. Y la gente se pregunta, ¿y por qué será que hay tanto desaliento? ¿Por qué hay tanto desánimo? La gente se preguntará, ¿cómo es posible que los seres humanos caigan tan bajo en lo moral? Los seres humanos, hermano, se destruyan a sí mismos, destruyen su familia, destruyen sus propias vidas. Uno se pregunta, ¿y cómo es posible, pues, que una persona, verdad, que era moralmente cuerda, de repente aparezca todo destrabada, verdad, todo destrabado, todo desordenado? ¿Cómo es posible que un hombre, verdad, teniendo su esposa, se vaya y se revuelque con una de las calles? ¿Cómo es posible que un hombre, teniendo su esposa, que es exclusivamente para él, irse a revolcar allá, saber que tiene hijos, saber que tiene una cama, donde ir a dormir con su esposa, prefiere ese hombre a veces ir a dormir en el monte, o dormir en el carro, dormir en la banqueta, dormir donde sea, menos en su casa. Imagínese usted, teniendo usted una quinsaia en su casa, y el ser humano durmiendo, hermano, en la calle, borracho. Y el que está esclavizado con los vicios, quizás la policía lo agarró la primera vez, el que andaba bebiendo lo agarró la policía, y lo mandaron a terapia, verdad, y fue a lo que le llaman aquí en Estados Unidos, al consuling, al consuling, que es la consejería. Y la primera vez, hermano, que me la dieron a mí, esa carta, digo, esta gente está loca, me están diciendo que estoy loco. Nadie quiere reconocer, hermano, pero para la gente preparada, la gente que sabe, lo ven como que de plano está desquiciada la persona. Para que se siente bien borracho, atrás de un volante de un carro, y empiece a manejar a toda velocidad, sin ponerte a pensar que puede ir a matar gente inocente, que puede ir a matar niños. O sea, ¿por qué? Hay una fuerza demoníaca detrás de todo eso, hermano. ¿Cómo es posible, pues, que la gente se autodestruya a sí mismo, asesinar, secuestrar, violar, imagínense? Sacar un arma y disparar, matarle a la gente, ver, ¿cuántos se acuerdan de una persona, dos hombres que anduvieron por aquí hace varios años atrás, que solamente por el gusto de ver morir la gente, andaban en su carro, habían preparado un rifle, el francotirador, había preparado un rifle, y lo habían, ajá, lo habían preparado el asiento, y por el baúl del carro, ahí sacaban el rifle, y mataban gente. No me diga que una persona cuerda, en sus cinco sentidos, va a ser eso, es una persona influenciada por los demonios, influenciada por los espíritus inmundos. Ahí, yo he explicado varias veces esto, que hay posesión demoníaca y hay influencia de los demonios. La persona poseída, como este, que hemos leído aquí, estaba poseído por espíritus inmundos, que ya no actuaba con su propia iniciativa, sino que los demonios que moraban en él, hacía, hermano, que anduviera en la condición en que él andaba. Una de las cosas que los demonios hacen en las personas es que los atormentan. Atormentan a los seres humanos, el versículo 4 y 5, del versículo que leíamos, dice así, porque muchas veces había sido atado, imagínense, con grillos. Las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Cuando yo leo esto, hermano, yo digo, Dios mío, qué tremendo ha de haber sido ver un ser humano causándose tal daño para romper aquellos grillos. Tú dices, había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y nadie podía dominarlo. Nadie podía dominarlo. Y el que ha tenido la experiencia de estar en una liberación sabe que una persona poseída por espíritus inmundos pueden ser hombres muy fuertes que están ahí, pero no pueden detener a aquella persona. Fuerza sobrenatural. Hay testimonios de personas que han estado en liberaciones, de personas que levantan cosas pesadísimas que ni entre varios hombres no pueden levantar. Este estaba poseído, dice el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Imagínense, cuando leemos este cuadro, nosotros digo, ¿cómo es posible que una persona pueda vivir en un cementerio? Si a mí me da miedo pasar por ahí. Y yo creo que a varios también les da miedo pasar, ¿verdad? Si va con otro, pues no siente mucho miedo, pero solo pasar ahí. Aunque los muertos no hacen nada, pero ¿verdad? Y aquí también, aquí en la iglesia, cuando viene un muerto aquí, no viene, le tiene miedo al muerto. Pero imagínense este hombre, estaba tan atado, esclavizado por Satanás, que no es que pasaba, vivía ahí. Imagínense a medianoche, hermano, en un lugar de eso. Entonces, los espíritus inmundos, les gusta atormentar a las personas. El diablo le gusta ver sufrida a las personas. Cuando se sale a predicar a las calles, y usted ve a esas personas, que están ahí sin bañarse, todo hediondo, todo andrajoso, Satanás disfruta ver ese cuadro, que el Señor reprenda a Satanás, hermano. Y ver que ellos llegan, y lo abrazan a uno, y lloran, ellos quieren salir de esa prisión en que el diablo los ha puesto. Pero dice que la persona, la persona misma en su interior, ellos, ellos, ellos ven algo difícil para poder salir de esa condición. Pero para Cristo no hay nada imposible. Se dice que los demonios son las criaturas que se revelaron juntamente con Satanás. Y que su principal misión es hacer daño a los seres humanos. Que llevamos la imagen de Dios. Una pequeña muestra la tenemos en el texto que hemos leído, leído acá, con el endemoniado gadareno. Que había sido poseído por una legión de demonios. Una legión romana estaba constituida, o sea, contaba de seis, seis mil soldados, los cuales lo hacían sufrir noche y día. Vivía en los sepulcros. Nunca dormía porque él dice que día y noche se la pasaba gritando en los montes. Se hería con piedras y quién sabe con cuántas cosas más. Este hombre se golpeaba, se autogolpeaba. No crea usted que estos espíritus inmundos que han salido en estos últimos tiempos para tanto joven hacerse daño. No les importa, hermano, que les duela, se están haciendo tatuajes en las narices, en las orejas. Y no es normal ya que esa persona se quiera hacer un hoyo en la oreja, dos, tres, cuatro y cinco en la nariz y por todos lados. A ellos les gusta torturar a los seres humanos, hacerlos sufrir y ellos creen que es placer. Y ya no se diga los jóvenes, especialmente las jovencitas, es como una epidemia en estos más recientes años, en estos últimos años de que las muchachas se cortan y que el diablo les dice que es placer. Imagínense. Es una voz infernal que le dice a las personas si aquí hay alguna jovencita que ha hecho eso o lo está haciendo, recuerde que hay influencias demoníacas a su alrededor. Pero también quiero decirles que aquí está un Cristo poderoso que tiene poder para libertar y reprender esos demonios y echarlos fuera. Bendito su nombre. Porque todo demonio se sujeta a la orden de nuestro Señor de tu Cristo. Aunque no todos los seres humanos son poseídos por demonios, la influencia infernal de estos está presente por donde quiera. Todo mal contra nosotros es obra del diablo y de estas criaturas. Todo el mal que hay contra nosotros. Enfermedades, pestes, plagas. Número dos, los demonios son altamente destructores. Ellos no solamente destruyen a los seres humanos mediante las guerras, divorcios, alcoholismo, drogadicción y mucho más. Como las enfermedades que vienen como consecuencia del pecado y que destruyen también los bienes de las personas. Porque aquí nosotros vemos verdad que a ellos les agrada también dañar las cosas de las personas. Número uno, el blanco número uno son los seres humanos, son las personas, pero también sus cosas, las posesiones. O sea, ellos, estos demonios que salieron aquí le pidieron permiso a Cristo de ir y meterse a los cerdos que estaban ahí. Y esa es la pregunta que se han hecho muchos teólogos que se andan cuestionando cuántas cosas hermanos. Nosotros no tenemos que andar cuestionando la palabra. que por qué Cristo mostró misericordia con los demonios ahí. Les dio, los complació con lo que estaban pidiendo. Pero ellos lo que querían era, imagínense, matar a 200 cerdos. Bueno, usted cree, dos mil dice, ¿verdad? Eran dos mil. Y usted sabe que esos animalitos son plata, ¿verdad? Era billete porque de todo, del marrano hermano, hasta la pelleja, ¿verdad? Todo se come. O usted no comió eso nunca. Los chicharrones, todo, todo, entonces era plata. Ellos querían destruir eso y entonces muchas veces en el campo, ¿verdad? Los autos, los sembrados de la gente reciben plagas y plagas, pero quizás no hay gente, hermano, que se para a ayunar y a orar y a reprender a esos demonios, a esos espíritus inmundos que quieren dañar las cosas de los hijos del Señor. Porque si la persona tiene fe y es hijo del Señor reprender todas esas plagas porque a ellos les gusta. Imagínense que una familia tiene un sembradillo de cualquier, de cualquier cosa que sea, pero es un fuente de ingreso para comer todo el año. Yo he viajado a lugares, a Honduras, por ejemplo, donde la gente, hermano, lo que cosecha en el año, bueno, así vivíamos, era para sobrevivir el siguiente año. Entonces, si un año hay plaga, el siguiente año hay una crisis terrible porque llegan las pestes, hermano. Me tocó ir un año, los hermanos estaban ahí que tenían la lista grande, dijeron de ¿cómo le llaman a las tiendas allá, hermano Borges? Pulpería, la pulpería, sí, porque allá van a fiar, van a pedir fiados y van anotando y hasta que se levanta la cosecha van y pagan. Dice, la lista ya está grande, no hemos podido pagar porque al café le cayó la roya y no hay cosecha. A ellos les gusta, vemos aquí cómo ellos fueron a destruir dos mil, dos mil cerdos. Amén. Entonces, el número tres, el número tres, el número tres es que los demonios ciegan a las personas para que ellos rechacen a Jesús. Que ellos no vean las maravillas que Dios hizo. Mire, estos demonios eran bien patrióticos porque no se quisieron ir, se querían quedar allí mismo. Pero cegaron a los dueños de los cerdos para que no, para que ellos no se maravillaran de lo que Cristo había hecho con aquel endemoniado, sino que ellos estaban bravos y no solamente eso, sino que le dijeron a Jesús que se fuera de allí que no lo querían ver. ¿Sabe que cuando una persona está en la iglesia y se le predica la palabra y rechaza a Jesús, está en la misma condición de esto que le dijo vete y le empezaron a gritar loco al Señor. No querían que Cristo viniera a libertar a las personas a ese lugar. Dice hermano aquí el versículo 6 cuando vio cuando vio puesta a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamaba gran voz y dijo que tienes conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo te conjuro por Dios que no me atormente estaban reconociendo el poderío de Cristo estaban reconociendo la deidad de Jesús estaban reconociendo que el castigo para ellos es el tormento eterno estaban reconociendo a Jesús como el juez de ellos mire que tremendo hermano dice el apóstol Santiago dice que los demonios creen y tiemblan pero ellos ya no tienen opción de salvarse y porque es el odio de Satanás y los demonios contra las personas contra los seres humanos porque ellos saben que toda persona que oye el evangelio usted que está aquí que no ha aceptado a Cristo está escuchando este mensaje usted Dios le ha dado la potestad el poder de elegir de escapar de la condenación eterna de escapar del tormento eterno ellos no por eso le dicen ellos saben ellos saben aquí están declarando que ellos saben hasta quizás el tiempo en que ellos van a ser juzgados porque le dicen has venido antes de tiempo para atormentarnos toda persona que está aquí esta tarde usted quizás cree pero no tiembla y estos demonios dicen que tiemblan porque ellos saben lo que les espera y el ser humano tiene que entender una cosa que sin Cristo si usted se muere si muere sin Cristo el tormento eterno la condenación eterna pero esta tarde Dios a usted le ha traído con un propósito amén es de rescatarlo de la esclavitud de Satanás de que pase del camino al infierno de ir para el camino hacia los cielos hacia la patria celestial y esta hora usted no va a actuar no vaya a ser como esta gente que estaba aquí que le decían a Jesús que se vaya no usted va a hacer lo contrario usted le va a decir Jesús ven a mí abro mi corazón para que el Cristo de la gloria venga reine y more en mi corazón bendito su nombre una de las cosas que le agrada a los demonios es mentirle a los seres humanos mantenerlos esclavizados que no acepten a Cristo que no crean en el evangelio que crean en la religión falsa que salgan como vinieron cuantas personas vienen a la iglesia y no solo una vez vienen dos tres cuatro meses años hay aquí personas que a esta iglesia han venido por años y no se deciden por aceptar a Jesucristo ¿por qué? hay una influencia maligna de Satanás que lo quiere tener así pero esta tarde esta tarde este día Dios lo ha traído y es porque le ama y quiere libertarlo hoy no solamente usted va a saber que el evangelio es la verdad que no solamente usted va a creer que Cristo es el camino la verdad y la vida esta tarde usted lo va a recibir como señor y salvador de su vida para que el diablo ya no lo tenga esclavizado a este hombre estaba esclavizado por cadenas visibles pero los seres humanos el diablo lo tiene atado amarrados con cadenas que los ojos físicos no pueden ver y Dios manda a sus a sus predicadores a sus hijos a sus siervos que vayan y los desaten predicándoles la palabra poniéndoles la lámpara que es la palabra de Dios enfrente para que sean alumbrados y salgan de las tinieblas salgan de la oscuridad es que cuando la persona está muerta y viene a Cristo es como que o sea resucita una nueva vida así pasó cuando llegó el Señor al sepulcro donde estaba Lázaro y cuando el dijo Lázaro ven fuera dice que Lázaro salió atado y le dijo a los discípulos vayan y desátenlo así hay mucha gente hermano está muerta pero usted va a salir de allá y aquí está la palabra de Dios que le va a ser libre que le va a desatar ahora bendito sea el nombre de Jesús a estas personas el punto número 3 es que ciegan a las personas para que rechacen a Jesús en el versículo 17 que leíamos dice y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos en vez de decirle Jesús que poder más grande el que tú tienes nunca vimos algo igual eso era lo que estas personas debieron haber hecho saber que en el antiguo testamento nunca vimos nosotros una liberación podemos leer todo el antiguo testamento no se menciona no se menciona eso entonces pero cuando la gente empezó a ver esto hermano dijeron quien es este hombre que con la palabra hecha fuera los demonios que nueva doctrina es esto dijeron o sea nueva doctrina significa una nueva enseñanza y entonces Jesús quería que ellos vieran que ese poder él también se lo dio a sus discípulos y que se alegraran que se gozaran porque había venido el poder de Dios a la tierra a todos aquellos que le reciben a él tienen el poder para echar fuera a los espíritus inmundos estos en vez de causarles alegría les trajo pánico y la influencia maligna que es que es una que es una en una región ellos querían continuar en esa en esa región ellos no se querían ir es por eso que cuando un espíritu inmundo está influenciando a una persona usted cree que se quiere ir no él no se quiere ir él se quiere quedar ahí no dicen hoy recientemente hace poquito tiempo aquí estuvimos orando por una muchacha y ella lloraba y le decía yo confesar Cristo decir Jesús no decía lloraba los demonios no pueden confesar el nombre de Jesús claro ahí había una posesión ya le dije que es una diferencia entre posesión e influencia el poseído no puede mencionarlo pero aquel que está influenciado si no el que está influenciado hasta dice Dios mío y quizás hasta se persina verdad y anda un montón de cosas ahí está influenciado aquí anda la camándula anda lo que anda en la cartera que lo mojen con agua bendita que anda en el carro colgado lo que anda ahí ah de pasada iba a estar la cantina pues nos echamos el trago que ahí verdad en ese lugar están las de 30 o 40 entra y se mete no hay problema está influenciado por satanás influenciado por espíritus inmundos dice que cega dice segunda corintios 4 4 segunda corintios 4 4 dice así en los cuales en los el dios de este siglo que es el diablo de este tiempo cegó el entendimiento de los incrédulos los que se niegan a creer para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios o sea cuando una persona entra a una iglesia así como usted está aquí los espíritus los demonios ángeles caídos que no los vemos físicamente van a tratar de sacarlo a usted de aquí así como entró que no acepte a cristo que usted se vaya perdido ellos van a tratar y cuántas personas han venido a la iglesia y escuchan la palabra escuchan el mensaje y dicen si es verdad pero el momento en que estamos haciendo el llamado sienten hermano como que tienen toneladas encima de ellos en la silla y que no se pueden levantar pero este día usted en el nombre de Jesús se va a levantar de esa banca y va a venir a recibir a Jesús como señor y salvador de su alma en la iglesia sucede como a lo mejor a usted le ha pasado alguna vez le ha pasado alguna vez que usted está en su cama y usted no sabe si está completamente dormido o está medio despierto pero que siente una sensación tan extraña que usted quiere moverse y no puede quiere gritar y no puede se puede levantar y se quiere levantar y no puede espíritus inmundos que el señor los reprenda así es en la iglesia cuando la persona está en esa banca está escuchando el mensaje y sabe que no hay otro salvador que no hay otro camino Cristo vino a morir al calvario a derramar su sangre para perdonar sus pecados para limpiarlo a usted perdonarlo darle paz bendecirlo imagínese quien es capaz de despreciar tan grande regalo de Dios para la humanidad pues dice no todavía no dice después y ese después cuanta gente esperándose después no llegó se murió y se fue al infierno una vez le pregunté yo a una persona y le digo mire después de insistirle por tiempo que pierde usted con aceptar a Cristo dígame que pierde gente que no quiere aceptar a Cristo porque no dice es que en mi trabajo cuando yo estoy con mis amigos ellos dicen malas palabras y a mi me gusta también decir malas palabras por las malas palabras usted no va a aceptar a Cristo una vez alguien me dijo no me dijo que a mi me gusta hablar de todo me dijo mire no se preocupe acepte a Cristo y el le va a ayudar va a cambiar va a cambiar este lenguaje va a cambiar todo Jesucristo hermano no usted no se preocupe por eso Jesús dijo así ven a mi tal como este Jesús nos dijo mire vayan a arreglar sus cosillas allá arréglese ustedes arréglese usted que está medio arruinado arréglese ahí cambie y cuando ya estén arreglados que ustedes mismos lo hayan hecho vengan a mí no el Señor dice vengan tal como estén cargado cansado que yo te voy a hacer descansar así tiene que venir el Señor que llegue a otros que llegue que llegue a los que están fuera pero usted que ya ya hizo ese gran intento imagínese hoy día domingo usted se vino a la iglesia está sentado en esta banca ha escuchado cantos preciosos para Dios le estamos predicando la palabra el Señor lo va a llamar para que usted reciba la vida eterna ¿cómo usted va a rechazar algo tan de grande bendición? no hermano nadie puede verdad o sea rechazar algo tan grande hermano ¿quién rechaza un regalo? que se lo den nadie hermano nadie rechaza un regalo se pelean si es verdad las personas tienen cegado el entendimiento porque para que no reciban al Señor le niegan lo rechazan no quieren aceptarlo algunos quizás se burlan hasta de los cristianos y el enemigo les pone verdad que se fijen en los demás el mal testimonio de algunas personas dentro de la iglesia hace que la persona que no ha aceptado diga bueno será verdad o como es esto porque esta hermana este hermano dice que es cristiana que es cristiano pero mire como actúa mire usted no se fije en eso porque el día que usted se presente delante del Señor esa persona que se portó mal no va a estar a su lado y quizás usted va a estar usted va a estar en el cielo si acepta a Cristo y aquel que se portó mal usted no lo va a ver si aquí en la iglesia nosotros nos ponemos a ver la voluntad de Dios es que todos cambiemos y caminemos como Él quiere pero lamentablemente hay personas que no quieren cambiar pero no se no ponga la mirada usted en la gente por eso Cristo dijo poner la mirada en Cristo en el blanco perfecto amén es en Jesucristo no en las personas lo bueno de esta noticia es que los demonios se sujetan a la autoridad de Jesús 8 al 10 del pasaje que leíamos dice así y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región no querían irse les había gustado ahí ese lugar usted cree que ellos se quieren ir de la casa se quieren ir del hogar no eso no se quieren ir ellos quieren permanecer ahí haciendo daño causando daño causando pleito causando divorcio ellos no se quieren ir ellos se adueñan se apoderan de una región usted como cristiano no le ha tocado pasar por algunos lugares que se sienta una opresión tan fea hermano hay hay lugares hay zonas que usted siente la opresión demoníaca que hay allí ahí en esos lugares se mueve droga se mueve prostitución homosexualismo se mueve todo lo que va en contra de Dios y cuando uno pasa ahí hermano se siente una una situación una opresión bien rara tremendo lo que sucede y se quedan ahí y los quieren sacar incluso hasta la misma ley imagínese la policía quiere hacer limpia en lugares porque allí opera la maldad y no pueden es que nadie puede hermano solamente Jesucristo amén y su iglesia es que tenemos el poder en el nombre de Jesús de echarlo fuera bendito el nombre de Cristo nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para echar fuera los espíritus inmundos en el nombre de Cristo el Señor entonces se sujetan Satanás y los demonios no se sujetan a ninguna otra autoridad sino solo a Cristo ellos temen la presencia del Señor y dice que cuando vio Jesús del eco corrió y se arrodilló delante de él y clamando a gran voz digo que tiene conmigo Jesús hijo del altísimo te juro por Dios que no me atormentes si hay una gran noticia en este mensaje es que Jesús tiene autoridad para deshacer las obras del diablo él vino él apareció que dice Juan 10 10 Juan versículo 10 versículo 10 amén San Juan para matar robar destruir y eso sigue diciendo pero el ladrón no vino sino para robar se hurtar y matar y destruir pero Cristo dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia que dice el otro versículo súbelo por favor yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas Cristo dio su vida el diablo vino ha venido para robar matar y destruir robar la paz robar la armonía robar la salud robar la familia pero Cristo dijo yo he venido para darles vida y vida en abundancia bendito su nombre por eso hermano la Biblia está escrito en Deuteronomio digo el Señor he puesto delante de ustedes la vida y la muerte escojan la vida y viviréis hoy Dios está poniendo la vida frente a ti Jesucristo usted tiene que entender mi amigo usted que está aquí que todavía no ha aceptado a Cristo aquel que anda descarriado que quizás en un tiempo estuvo en la iglesia pero ahora anda apartado y necesita reconcilio y no quiere todavía usted tiene que saber que hay una lucha entre el bien y el mal el enemigo no va a querer soltarlo fácilmente no va a querer pero si usted le cede un poquito por eso dice si oyeres hoy mi voz no endurezcas el corazón si hoy usted está escuchando el mensaje tiene que saber que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico así como usted ve a las personas que estamos aquí estamos sentados en esta banca aquí también hay espíritus malignos que quieren destruir que quieren dañar su vida quieren llevárselo al infierno quieren sacarlo perdido de aquí pero esta tarde usted va a creer algunas personas saben que no aceptan a Cristo porque dicen es que yo no entiendo mucho es que aquí no es de entender cuando venimos nosotros no entendíamos algunos dicen no hasta que yo lo sienta es que no he sentido todavía aquí no es de sentir la Biblia dice el que crea y se baptice va a ser salvo el que no será condenado aquí no se trata de sentir y en el caminar del Señor usted no se preocupe quizás van a haber periodos de tiempo que usted no siente la presencia del Señor no quiere decir que Dios no está con nosotros Dios está ahí porque aquí no caminamos nosotros por vista sino por fe y el Señor ha prometido estar con nosotros y Él está aquí en esta hora amén vamos a orar en esta hora quiero que agache su cabeza y vamos a orar en este momento empieza una lucha espiritual aquí ¿por qué? porque aquí hay personas que están perdidas que han sido engañadas por el enemigo consciente o inconscientemente la influencia del maligno para quitarle a usted la paz sembrarle dudas poner en usted incredulidad que no crea pero esta en esta hora yo le invito a que usted sea valiente usted que está en esa van hoy esta tarde abra su corazón abra su corazón para que Cristo venga a morar a su vida invite a Cristo esta tarde para que sea su Señor y su Salvador hágalo después de esta oración yo quiero que usted ore conmigo y repita después de mí dígale así Señor Jesús en este día yo reconozca que yo soy pecador he pecado contra ti Señor pero hoy yo me arrepiento menciona esa palabra yo me arrepiento de todo pecado que he cometido Señor Jesús gracias por morir en la cruz por mis pecados dígale así este día acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal dígale así Señor escribe mi nombre allá en el libro de la vida y desde hoy y para siempre Jesucristo es mi dueño es mi Señor es mi Salvador gracias Cristo por perdonarme este día y gracias Dios por darme el regalo de la vida eterna gracias Señor Aleluya si usted ha orado en esta tarde usted salvo usted ha sido salvada por el Señor todos sus pecados han sido borrados su nombre está inscrito en el libro de la vida y el día que usted muera y se presente delante de Dios su nombre estará inscrito en el libro de la vida dice la Biblia que los libros fueron abiertos y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego pero por usted haber aceptado a Cristo esta tarde haberlo recibido haber creído en el poder en el Señorillo de Cristo usted ha sido perdonado y su nombre está inscrito allá en el cielo toda persona que oró conmigo esta oración levante su mano derecha así bien alta levántela si usted oró conmigo Dios le bendiga aquí veo una mano levantada allá también Dios le bendiga alguien más aquí por este lado gracias Dios le bendiga si usted repitió la oración conmigo levante su mano yo quiero que venga aquí adelante quiero orar por usted póngase de pie toda persona que invitó a Cristo que hizo la oración de arrepentimiento hoy Dios le ha perdonado quiero la iglesia orando aquí está una guerra hay una batalla recuerde que hay un enemigo que quiere sacar a las personas perdidas de aquí pero que el Señor reprenda a Satanás toda persona que no ha sido salva en esta hora Dios le llama para que usted venga al arrepentimiento y acepte a Cristo por este lado hay alguien que oró alguien que no tiene a Cristo venga no se vaya sin Cristo no se vaya sin salvación en esta tarde amigo toda persona que no ha aceptado a Jesús en esta hora Dios le llama usted que conoció al Señor iba a la iglesia pero se apartó venga hoy reconcilie con el Señor el llamado es para usted Señor Jesucristo reprende a los demonios a los espíritus inmundos les ordenamos que suelten las almas de los que están aquí sin salvación hay una fuerza maligna que quiere sacarte perdida perdido de aquí porque el diablo quiere que sigas esa vida pero Dios quiere darte una vida nueva ven ahora que el Señor te llama ven hoy hoy es el día de salvación levántese usted quizás quiere tiene deseo hay una fuerza ahí que quizás no quiere hay una fuerza sobrenatural que no le quiere dejar levantar pero levántese en el nombre de Cristo levántese y venga aquí adelante y entréguese al Señor Jesucristo entréguese al Señor en esta hora no deje para mañana lo que usted puede hacer hoy mire cuánto tiempo ha pasado y usted no se había acercado a la iglesia y hoy es un milagro que usted haya venido y Dios le trajo por algo maravilloso Dios le trajo para algo grande para su vida no se vaya sin salvación de aquí bendito el nombre de Jesús aleluya padre gracias los que están aquí adelante levanten su mano levanten su mano derecha y repitan conmigo vamos a confirmar que usted está aceptando a Cristo hoy dígale Señor Jesús públicamente yo te acepto como mi Señor y mi salvador personal dígale Señor Jesús gracias por morir en la cruz por mis pecados dígale Señor Jesús gracias por salvarme en esta tarde oh bendito Dios gracias te pido Dios que tomes control de la vida de esta joven padre en el nombre de Cristo Señor en este día te honramos y te doy gracias 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 dele alabanza al Señor con sus propias palabras dígale Señor Jesús gracias porque en la cruz pagaste por mis pecados dígale Señor Jesús gracias por morir en mi lugar padre gracias gracias oh dele fuerte el aplauso a Cristo la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente aleluya bendito el nombre del Señor puede pasar a su lugar quiero que la iglesia se ponga de pérdida